Joan Faust, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Yo creo que es una mala semana para Steve Bannon, que fuera presidente de campaña de Donald Trump y que hace unos días lo designó su estratega jefe en la Casa Blanca cuando sea presidente. Más que nada porque Bannon sigue estando un poco en el ojo del huracán y en la polémica por su afinidad con ciertos grupos antisemitas y racistas y esto ha vuelto a aflorar esta semana que cerramos con una conferencia que hubo el pasado fin de semana en Washington de un grupo de extrema derecha en que hubo proclamas nazis para celebrar la victoria de Trump. El llamado padre del concepto alt-right, la derecha alternativa, el señor Bannon era el presidente de una publicación que se llama Bright Bar News que él mismo dijo que era la plataforma para la alt-right. Entonces obviamente, pese a que Trump dijo en su reunión con el New York Times que condena enérgicamente estos grupos y que si creyera que Bannon es un racista no lo habría contratado, sigue yo creo esta sombra que seguramente lo va a perseguir durante mucho tiempo sobre el señor Bannon, sobre si realmente va a entrar a la Casa Blanca una persona que puede tener afinidades con grupos antisemitas, con grupos racistas y que obviamente será la mano derecha en muchísimas decisiones del futuro presidente. Durito Livio, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatura? Pues con todo el dolor de mi corazón ha sido una semana muy mala para Bob Dylan que finalmente ha dicho que no va a ir a recoger el premio Nobel de Literatura porque tiene otros compromisos o otras circunstancias y no puede atender que es lo mismo que decimos todos cuando no queremos ir a un sitio a recoger un premio. Pues eso es lo que le está pasando a Bob Dylan. Bueno, si es Bob Dylan, si los miembros del comité deberían saber que él no iba a ir porque él nunca va, es una persona que no concede entrevistas, que no le gusta comparecer, que no recoge premios, pero claro, después de todos los rumores durante el último mes y las conjeturas y las críticas y hacer esperar al comité durante un mes sin contestar o contestando a medias o diciendo que quizás sí, quizás no, ahora de repente decir que no va a ir y ni siquiera dar una explicación o una comparecencia o un agradecimiento por un premio tan importante que como sabemos además está rompiendo barreras dentro de la música, entre la música y la literatura, creo que no es lo más adecuado en estas circunstancias. Juan Carlos, ¿y algo para quién fue esta semana? Una semana fatal. Nicolás Sarkozy, el expresidente francés, quien fue derrotado en el 2012, uno de los pocos presidentes franceses que han perdido la reelección, fue derrotado en el 2012 por el actual presidente François Hollande, dijo que se iba a retirar de la política, que ya nunca más iba a volver, bueno, como la mayoría de los políticos se dijo, volvió buscando la nominación presidencial de su partido, fue nombrado presidente de su partido, le cambió el nombre a su partido y le puso los republicanos. Bueno, en una primaria el domingo pasado perdió el chance de ir a la segunda ronda, el proceso de nominación, nada más y nada menos que ante su ex primer ministro, François Filón, obtuvo nada más el 20% del voto, un rechazo generalizado a la figura de Nicolás Sarkozy y ojalá que ahora sí se retire de buenas.